9 de la noche Se abre la ventana de un mundo desconocido Aquí inicia Aquí inicia El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal De la Mega Prohibido para menores de edad El cartel paranormal El cartel paranormal De la pintura paranormal Eres un maravilloso Esto es lo que me dice Bienvenidos al cartel paranormal de La Mega. Son las 9 de la noche con un minutico para esta noche de miércoles. Hoy ya es 16 de febrero del año 2022. Gracias a usted por estar en sintonía del cartel de La Mega. Gracias a usted por conectarse con este espacio de tres horas donde viajamos al mundo del misterio, de lo inexplicable, de lo aterrador, de lo sorprendente. Y lo más interesante de esto, entramos en un mundo donde cada quien, usted que me está oyendo, es dueño de la verdad a raíz de su experiencia. Solo usted, que fue el que vivió esto, sabrá qué fue lo que sucedió y sacar su conclusión. Hoy, y muy pronto estaremos publicando un video que seguramente muchos ya vieron, ya le pedí el favor aquí a nuestro amigo de digital, a ver si podemos publicar un video en Instagram. Mucha gente me escribió, Dani, mire, esta pareja la asustaron en su apartamento. A ver, cuando uno arranca de entrada viendo un video que dice que personas que hacen contenido para redes sociales y los asustan, en mi opinión, ya hay un 90% de no creer. Es mío, por eso digo, cada quien es dueño de la verdad, en mi opinión. Porque son personas que hacen lo que tengan que hacer para generar likes, reproducciones y volverse virales y lo logran y son muy inteligentes y eso es lo que rescato de ellos. Entonces, para mí esos videos que a mí a veces me dan tripas, vea esto en Facebook, para mí son falsos. Pero ahora bien, yo me respondería a mí mismo. ¿Por qué falso si usted no estuvo ahí? ¿De acuerdo? Por eso digo, la verdad la tienen ellos. Pongo su ejemplo. La verdad la tiene usted que está en su casa. El video muestra cómo está una pareja y les jalan una sábana, las cortinas, pasan cosas. Y videos de esos hay muchísimos así en TikTok. Y en Facebook y en todas partes. Y esto se puede hacer. Esto se puede fabricar. Claro, pues si las películas lo hacen, ¿por qué no lo va a poder hacer alguien contratando gente que monte toda la película? Y haciendo toda una buena historia. Pero repito, nombro eso de ese video en esta introducción para decirle a usted que la verdad la tiene únicamente el que está en la escena del momento. A lo mejor sí los asustaron los fantasmas. A lo mejor sí al hombre lo empujaron, a la mujer la empujaron, le salaron las sábanas, movieron el espejo y pasó todo lo que muestra el video. A lo mejor sí. Ellos son los dueños de la verdad. Cada quien es dueño de la verdad a raíz de su experiencia. Llegan opiniones. Pero que no es la verdad. Daniel Tres Palacios puede opinar, es falso, punto. Pero no es la verdad. Fulano de tal puede opinar, falso o verdadero. Tampoco es la verdad. La verdad la tienen únicamente ellos. Pero repito, yo lo que vi del video y siendo quienes son y todo, para mí, esto es todo armado para seguir siendo virales. Y repito, y los que hacen esto, así como en México también hay un tipo que hace unos live y siempre salen brujas, fantasmas en los cementerios y eso le pasa en cantidad de cosas. Pues es de reconocer que son brillantes a la hora de hacer contenido porque al final generan que se conecten a un live más de 10 mil personas, que tengan una cantidad de reproducciones y saben que su público objetivo son adolescentes niños. Que ven estos live y dicen, sí, salió la bruja, la bruja en el bosque, lo va a atacar. No es un público adulto y racional, con seguridad. Porque esto nos causaría risa. Pero, repito, la verdad la tiene cada quien. Y eso pasa en este programa. Si usted tiene una historia como esa, como el video que les pongo, por ejemplo, si no lo han visto. Oiga, tripas, me halaron la sábana, me alzaron, me botaron contra las paredes, todo. Cuente su historia. Yo no lo voy a decir ni loco ni mentiroso. Le voy a hacer muchas preguntas, qué pasó, todo esto. Y, al final, la verdad la tiene usted. El resto podemos decir mentira, montaje, pero puede que haya pasado. También toca a quien está en su derecho de opinar. Pero, repito, la verdad la tiene usted como protagonista de la historia. Uno puede opinar viendo las cosas, oyendo y decir, yo creo que es mentira, yo creo que es verdad. ¿Cómo usted puede opinar de este programa? Ah, yo creo que eso de Tres Palacios es mentira, es verdad. La verdad la tiene uno que está aquí. La verdad la tiene usted que está allá con el fantasma, que está allá con esa bruja. Entonces, eso es lo interesante de este espacio, oír historias, oír situaciones que ocurren. Y al otro lado del radio, cada quien. Yo sé que estará al otro lado del radio alguien que dice, ¿qué es? ¿Cómo inventan de historia en el programa? Otro dirá, a mí me pasó lo mismo. Y por eso le creo a la persona que llama. Pero lo único que tiene la verdad es el que está hablando con uno por teléfono, ¿no? Ni siquiera uno, ni nada. Entonces quería comentarles eso como introducción, que mucha gente me decía, Tripas, ¿qué opina de ese video? Repito, para mí falso, pero, puede que me esté equivocando, pero no puedo decirles si es verdad o mentira. Porque es un video que registra una cámara de seguridad. Y la verdad la tienen ellos. ¿Que si esto se puede montar? ¡Claro! Montar un video, esto es facilísimo. Se puede montar. Pues si las películas no lo muestran, todo es posible. Y más si usted es un influenciador con dinero, puede armar una película en la habitación. Puede armar actividad paranormal fácilmente. Entonces, bueno, quería arrancar con eso. Pueden llamar al 601-288-4218. Hablando de buscar actividad paranormal en vivo. Que también, yo ahorita decía, se puede falsear. Puede meter uno fantasmas, brujas. Cosa que yo, como director de este programa, no estoy de acuerdo en hacerlo. Lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Hoy vamos a buscar fantasmas en vivo y en directo. Lo va a hacer un oyente. Y si llega a suceder algo, solo él sabrá. Solo él tendrá la verdad absoluta. De pronto, que ese grito que se escuchó, no fue un amigo de él, escondido debajo de una mesa. Que se puede hacer. Puede, uno antes de hacer un recorrido paranormal, la maña más fácil es dejar grabadoras de audio. Con gritos ya grabados. Y los programa uno como las bombas en las películas. Entonces dice, listo, este lo pongo en media hora. Este se va a activar a los 15 minutos. Y este a los 45. Entonces ya uno sabe que la que puso a los 15 está en el primer cuarto. Un ejemplo. A las y 30 está en el segundo cuarto el grito. Y a las y 45. Entonces uno va caminando, uno mira el reloj. No hay 25. No demoran salir el grito de la otra grabadora. Entonces uno entra al cuarto, ¿no? Hay alguien aquí. Alguien se quiere manifestar. Y yo sé que en algún momento va a sonar el grito. Entonces grito, salgo corriendo. Y oh sorpresa, somos virales. Así se monta la película. Es demasiado fácil. No juego con esto. Por eso repito, si en la transmisión de hoy, que vamos a tener ahorita más adelante en vivo, se oyen gritos, se ven sombras o algo, solamente el que hace el recorrido sabrá lo que pasó allí. El resto podremos opinar. Cuando yo voy a los recorridos y los hago yo, ustedes saben. Y por eso, lentiza, a usted nunca le pasa nada. ¿Será que a los que siempre les pasa es porque hacen cosas? Para generar esa fama. Ese, uy, vio a otro fantasma que ayer le cayó a tripas. Uy, vio que ayer le botaron cosas a tripas. Entonces, claro, muchos viven de eso, ¿no? De esa fama de, ay, yo soy el cazafantasmas y siempre me pasan cosas. Pero yo no soy de eso. Y si hubiera sido así, tal vez hubiera durado tres temporadas como otra gente. En cambio, aquí llevamos años por la seriedad que estos temas merecen. Entonces, les digo esto, de verdad. Ahorita vamos a tener un recorrido. Ojalá pase algo. Yo soy feliz que se oiga un grito, se vea una sombra ahí. Y nos pondrá a pensar, ¿no? Pero la verdad la tiene el que está allá metido. Así como cuando yo hago los recorridos. Si a mí algún día me pasa algo y me botan una cruz en la cabeza, pues yo podría salir a usted y decir, miércoles, lo que pasó fue en serio. Yo no tenía ni una cuerda, ni un nylon, ni había un amigo mío atrás de la cortina botando cruces. Claro, usted al otro lado puede decir, uy, tan armado ese crucifío que le salió volando en la casa tripas. Y está en todo su derecho. Por eso yo los invito, a los amantes de lo paranormal, a que no esperen. A que Daniel Tres Palacios o el cartel o fulano de tal haga un recorrido. Háganlo ustedes. Y vivan la experiencia. Y qué mejor que lo podamos transmitir nosotros, con ustedes. Entonces dice, Dani, yo quiero entrar a un cementerio solo en la noche y tengo el permiso. Vaya. Y hace el recorrido como usted quiera, con vela, linterna, tabla, guija, invocaciones, qué sé yo. Y nosotros lo transmitimos por el cartel. Y a lo mejor le pasa algo a usted, donde todo el mundo dirá, pura paja. Pero de pronto usted dirá por dentro, qué experiencia paranormal la que viví. Entonces también la invitación es para que ustedes hagan los recorridos y no esperen a los demás. Porque seguramente cuando a los demás le pasen, ustedes no van a creer. Van a creer cuando a ustedes les pase. Entonces los invito, si tienen lugares paranormales y ustedes quieren ser los investigadores, háganlo, busquen y sean ustedes los testigos de que estas cosas ocurren. Bueno, ahorita en unos minutos, recorrido paranormal, totalmente en vivo en directo. Lo van a poder oír aquí en La Mega. Van a poder verlo en el Instagram, el cartel de La Mega. Y ya para mis amigos de YouTube, que ayer llamó uno a decir, pero es que los de YouTube, tripas, si usted es uní, no sé qué, no nos transmite ya. Ya arreglamos aquí la conexión, por eso tengo aquí al joven digital que lo cité hoy. Y ya nos ha explicado cómo se transmite el Instagram en YouTube. Entonces los que están en YouTube también van a poder ver el recorrido. Los que pedían programas pasados en YouTube, ya está actualizado hasta cerca del 10 de febrero, los programas paranormales pasados. Vamos unos días colgaditos, al igual que el podcast, pero ya también se actualizó eso de YouTube en esta noche. Entonces un abrazo a todos ellos, a la barra brava del cartel que están allá en YouTube. Entonces nada, vamos a comenzar con historias. Tenemos en camino películas, creepypastas, lugares paranormales, noticias, rituales, libros y mucho más y recorrido paranormal. Así que ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Historias. 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 Los oyentes. Yo digo que los que son ustedes quedan penando. Ahora, en el cartel paranormal de La Mega, una historia de un oyente. La Mega, buenas noches. Buenas noches, tripas. Gracias, con Quina Blu. Con Luisa. Luisa, bienvenida al cartel paranormal y cuál es su historia. Bueno, pues en realidad son dos. Una fue cuando estaba muy pequeña, yo soy huérfana y vivía en la casa de mi abuela. Y las habitaciones de mis hermanos y yo quedaban en el sótano de la casa. Y uno entraba a la casa y entraba directamente al segundo piso. Ya. Bajaba una escalera y llegaba uno pues a las habitaciones, que era como el sótano, pero pues eran habitaciones. Sí. Allá pues siempre ha habido el mito de que ese barrio antes era un cementerio y muchas cosas. ¿Y de qué se puede saber el barrio? Cerca a Las Lomas. ¿En qué ciudad estamos hablando, Bogotá? De Bogotá, sí. Ok, en los cerros orientales. Arriba, sí, arriba del 20 de julio. Ya. Y ponle cuidado con la vez, pues yo estaba dormida y yo siempre tenía la costumbre de dormir con el televisor prendido toda la vida. Ese día, esa noche, yo creo que no te puedo confirmar la hora, pero ya era tardísimo. Yo creo que como las 11, 12 más o menos, el televisor se apagó. Y yo me desperté automáticamente y afuera de la habitación se escuchaban pasos, como que subían y bajaban, subían y bajaban las escaleras. Sí. Pues a mí me dio muchísimo miedo, pues yo tenía como 12 años más o menos. Y lo que hice fue tratar como de buscar el control del televisor y la puerta se me abrió. La puerta no estaba cerrada totalmente, era ajustada porque no tenía chapa. Entonces la puerta se abrió y yo buscando el control, el control, y volteé a mirar hacia la mesita de noche. Y encima de la mesita de noche estaba parado un gato negro que apenas yo lo volteé a mirar, maulló y salió del cuarto. Y esa, esa fue una. A la final pues yo prendí el televisor y me quedé viendo el televisor toda la noche pues porque da mucho miedo. Y la otra fue igual con el televisor, pero pues yo ya vivía sola, vivía por el mismo lado. Y entonces yo me iba de viaje, estaba listando la ropa y esas cosas, entonces me acosté tardísimo. Y igual tenía el televisor prendido y yo vivía con una señora en una casa. Y a eso también no sé qué hora sería porque pues yo no acostumbro mirar el reloj. Cuando me despierto yo sentí que me movieron y yo abrí los ojos y había una señora vestida de negro con el cabello suelto. Pues yo en ese momento asomí que era la dueña de la casa y llegó y me dijo, oiga apágese y fue tanto televisor. Entonces yo en mi sueño pues llegué a apagar el televisor y seguí durmiendo. Yo al otro día como a las cuatro de la mañana como me iba de viaje, le dije a la señora, doña Berta, sumercé que hacía anoche tan tarde por allá arriba. Y me dijo, no mija, si yo apenas me acosté, yo cerré puertas y usted sabe que yo no subo por allá nada. Entonces pues han sido como esos dos sucesos que me han marcado más fuerte con la actividad paranormal. Pues muchas gracias a usted, Luisa, por compartirnos sus historias, su par de historias. La Mega, buenas noches. Buenas noches, La Mega. Sí, ¿con quién hablo? Ah, con Joan. Joan, bienvenido al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, mi historia es que yo que les comenté a ustedes pues que a mí me está hablando como cosas que me ha hecho como alguna cosa de una novia que estuve. Entonces eso se ha complicado mucho más porque yo tenía una mujer pues, tenía la mujer pues. Sí. Y esta semana me dejó por estas situaciones que me he estado pasando pues. ¿Qué situaciones? Cuénteme puntualmente qué es lo que está pasando exactamente. Bien, últimamente como yo leí, yo siento que se me sienta como en la cama en el lado a veces. Ok. Ya esta semana comenzamos como a jalarme las cobijas. Me movían, me llamaban, yo, Giovanni, Kim. Cada rato me despertaban, me movían y pues yo sé que mucha gente puede que no crean esto, que dirán, pues este man está loco. Pero la verdad, hermano, esas cosas y yo que ya me levanté como a las dos de la noche, hermano, y yo no sé, yo vi una cosa muy espantosa. Yo vi que cayó una bola de candela, hermano, en todo el techo. Eso se sacudió una cosa feísima. Yo me levanté, cuando miré en el techo, había una cosa negra, un bulto negro, algo como negro ahí. Yo cogí y le tiré una piedra. Y eso yo no sé, yo no sé si me creeran ustedes, pero eso pegó, pegó un chiquillo muy feo. Un chiquillo, una cosa sabrosa. Yo estaba solo en la casa. Sí. Después de eso, ya, como le dije, ya me dejó la pelota porque yo le conté a ella y ella ya que no, que yo estaba como loco y estaba como en un manicomio porque yo estaba como loco. Yo dije, pues, ya hay mucha gente que a mí no me creen porque, que dirán, este man está loco y lo que está diciendo es pura mentira, pero. Y yo cuento eso porque a mí me está pasando de verdad, hermano, yo ya no sé qué hacer. A dónde buscar ayuda porque yo he llamado a muchos maestros que llamamos brujos y esa gente dice que sí, que ellos me van a ayudar a sacar eso, pero a la final más eso no, no, como que no me ayudan. Y en Tomás Díaz, eso se pone peor porque siento muchas cosas y yo no sé cómo detener eso. Yo no sé cómo detener eso. Esa es la conclusión de muchas personas en el mundo paranormal y me han oído a mí mucho lo que les digo. Lamentablemente, no hay quien tenga el botiquín para arreglar eso. No hay en el mundo. Si uno supiera, ah, fantasma que tira las cosas, hay que llamar a fulano de tal, ya, ah, parálisis del sueño, hay que llamar a fulano de tal, es que estoy levitando, hay que llamar a fulano de tal, no. Y tristemente estos fulanos de tal, cuando usted les cuenta estas historias, se aprovechan de usted les ocupar en el bolsillo, mandándolo a hacer mil cosas. Pero, lo primero, que uno esté seguro de que este tipo de cosas están pasando, que no es la mente de uno. Y una vez confirme uno que esto es real, pasar al siguiente nivel y es buscar ayuda en lo que uno crea. Ahí sí, yo no puedo hacer más. Ah, que es que yo creo más en el cura que en el brujo. Creo más en el parapsicólogo que en el brujo. Creo más en la niña de los ángeles. Creo más en las oraciones mías. Y ahí le toca empezar a probar hasta que esto se solucione. Porque, repito, nadie tiene la verdad ni la solución a la mano de curarle a usted algo paranormal. Va a encontrar diferentes opiniones, diferentes curas. Y cuando le funcione alguna, esa fue la que le sirvió. Que usted dirá, uy, finalmente sirvió. Y era la velita blanca y una oración. Otros dirán, sirvió el agua bendita. Sirvió hacer oración. Sirvió, no sé, traer a un angeólogo. Sirvió traer al parapsicólogo y hizo unos rezos con cosas. Bueno, qué sé yo. Ahí sí, cada quien, como decía nuestro amigo, que ha pedido ayuda y no sabe qué hacer. Y eso es lo peor que pasa en el mundo paranormal. Que a quién le pide uno ayuda. Y que uno sepa que esa ayuda es la verdadera. Y ahí sí como diría uno si fuera un producto. Y la garantizada, ¿no? Aunque en ese mundo espiritual no hay nada garantizado. Historias hasta ahora. La mega buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, amigo. Puedo bajarle al radio completamente. ¿Y quién habla? Listo, sí, señor. Ya. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Con quién hablo? ¿Cómo está? Me reservo el nombre. Fresco, amigo. Bienvenido. ¿Cuál es su historia? Pues realmente tengo dos. La primera fue de una prima. Fue una posesión. Ella empezó a ver unas sombras negras. Sí. Ella nos comentó. Eso como que usted dice. No, eso es mentira. O está llamando la atención. Porque pues ella tenía la manía de hacer eso, ¿sí? Entonces nosotros como que dimos caso al lugar. Se ha pasado. Como que no le dimos importancia. Ella después empezó a amanecer con sus moretones. Ya digamos marcas de sangre que ya eran muy visibles, ¿sí? Sí. Entonces ya llegó al punto. Ella tiene dos hijos. Estoy hablando de mi prima. Sí. El niño pequeño llegó a ver la persona. Era un hombre. Estuvo de negro. Y él veía cuando golpeaba a mi prima. ¿El niño cuántos años tenía? Cinco añitos. Y él veía al hombre golpear a su prima. Exacto, señor. Ok. ¿Y su prima en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo fue cuando entró en posesión? Llegamos al punto de que empezamos ya como a verle todos los moretones, heridas abiertas. Ya nosotros dijimos, no, esto ya va a ser en serio. La llevamos ahora a la casa. Somos como muy devotos a la oración, a cuestiones así, ¿sí? Sí. Empezamos todos como a hacer una cadena de oración y ella de un momento a otro tuvo un comportamiento muy agresivo hacia la persona que estaba haciendo como el rosario. Fue tan impresionante, hijo tripas, que yo me quedé mirándola. Ella empezó a hablar en otros idiomas y se quedó mirándome fijamente como una mirada que no sé ni cómo explicársela. Pero decía unas cosas, o sea, otros idiomas que créanme que yo no entiendo qué era prácticamente lo que decía. Ok. Ella empezó a abruñarse las caras, el pelo llegó al punto de quitárselo. Hijo de pucha. En ese momento que estaban haciendo el rosario. Sí. Tuvimos que cogerla entre cuatro personas porque la fuerza que sacaba era impresionante, mano. ¿Y qué más pasó en esa liberación? Bueno, en eso, ese día tocó parar, pues porque ya se estaba haciendo mucho daño ella. Y pues a mí me dio mucho miedo que yo salí y me fui. Yo como que al otro día, mami, venga, hay que hacerle algo pues a ella. O sea, bueno, se contrató un padre. El padre fue hasta la casa donde ella estaba y el padre al ingresar dijo que él sintió casi como muy caliente la espalda al ingresar a la pieza donde ella dormía, ¿sí? Sí. Apenas ella lo vio, lo empezó a escupir, empezó como a botar una baba blanca, hermano. Y se le abalanzó al niño pequeño como a matarlo. Hijo de madre. Entonces nos tocó contratar a una señora de Barranquilla que ya pues le comentamos el caso y ella aseguró que pues que sí, que ya le iba a hacer la visita y iba a mirar qué era lo que pasaba. Y resulta que era por el esposo, bueno, el exesposo le hizo como un, como ponerle un muerto o algo así es que le dicen a eso. Sí, sí, sí. Y lo que estaba haciendo era matarla lentamente. Esa señora fue y le hizo la visita. Bueno, la oración lo mismo, se comportó muy agresiva. Allá tocó amarrarla. Ya después de que ella empezó, dijo que la dejáramos sola con ella, que solo se quedara la mamá, que era mi tía. Ya cuando salió, nos mostraron como un frasco donde tenía un sapo, un sapo muy negro. Sí. Y ella lo vomitó. Aparte que lo vomitó, en el momento que lo estaba vomitando, allá se le cayeron como tres dientes. De lo mismo, yo me imagino que lo mismo bordoquera esa vaina. Hijo de pucha. Y era un demonio, eso creo que lo tuvieron grabado ahí en el barrio, eso fue para investigación. Porque después de que pasó eso, ella siguió con lo mismo y llegó al punto de matar al niño pequeño. ¿Qué? ¿Mató al niño? No, 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 no. O sea, es que lo intentó matar. Ah, ok. Sí, señor. Entonces ya nos tocó bajar a los dos niños y que ella durmiera sola. No soportaba ni el esposo. ¿Y entonces al final cómo hicieron para que esta mujer... Sí, sí, señor. No, ¿cómo hicieron? O sea, ¿al final se recuperó, mejoró, logró alguien...? Sí, sí, señor. Nos tocó llevarla, no sé si usted conoce por allá, esta sagrada de... Soracá. Sí, señor. Eso allá es donde va, se reúne muchísima gente que es donde ocurren milagros y eso. Y entre tres personas que conocían del tema, pues gracias a mi Dios lograron curarla. Sí, pues todavía siguen tratamiento, pero pues ya por lo menos ya no, dice que ya no ve más a esa persona, que ya, o sea, ya todo como que mejoró, sí. Y yo no era tan creyente a eso, yo decía que el sector sismoso o cosas así no existían y le pasó a un familiar. Y ahí se da cuenta que eso es cosa delicada, pues porque llegan al punto de atentar con la vida a las personas más queridas, sí. Lo que yo le decía al principio, hasta vivir la experiencia, ¿no? Ya usted es el dueño de la verdad. Exacto, sí, señor. Oiga, y bueno, usted me dijo al principio que tenía dos historias y la segunda, ¿cuál es? La otra, sí, señor, la otra es el esposo de mi prima, bueno, cuando empezó con ella, ellos se vinieron a ir a la casa, todo muy bien. Hermano, desde que ese man llegó ahí a la casa, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Lo asoció más como con el lado de la brujería o de una bruja. ¿Qué cosas empezaron a suceder? Eh, se escuchaban ruidos como si fuera un animal que andara entre los pajillos, pero entonces ese animal llegaba directamente al apartamento donde estaba ese man con mi prima. Sí, empezaba a golpear, él nos empezó a contar que se amanecía con chupones, aruñados, bueno, cuestiones así, sí. Eh, lo normal, él dijo que de pronto era una, una muchacha o algo así, pero entonces, eh, nosotros le compramos como un anillo en plata, se le negrió totalmente. Eh, con el tiempo, bueno, él decía que ya, él llegaba, digamos, ya llegaba la noche, él ya decía, ah, va a llegar, bueno, esa hija madre, y va a empezar a chindearme y no me va a dejar dormir. Entonces, nosotros le poníamos sal, le poníamos las tijeras de cruz, la biblia abierta, y eso amanecía cerrado, más. Yo iba a llegar hasta el punto que yo ya estaba tan asustado que yo dije, no, me va a tocar decirme a mí de la casa. Y, bueno, pasó el tiempo, mi prima quedó embarazada, y ya la cosa se complicó porque ya la persona que estaba haciendo eso, o la bruja, lo que sea, amenazó. Ya mi prima la veía y la amenazó con quitarle la bebé apenas naciera. ¿Y qué pasó después? Pues ya nosotros nos asustamos como que, bueno, ¿qué pasó acá, hermano? Ya la mamá del esposo y mi prima también ya se asustó, algo pasó, pero se le pasó al hermano de él. Los días, él se quedó como tres días ahí en la casa con nosotros, y una noche yo no sé qué medio por despertar, me dijo tripo así, y iba por un plástico de agua. Y qué cosa tan aterradora lo que yo vi. Ese man, medio cuerpo, ya lo tenía debajo de la cama, lo estaban jalando. ¿Y qué hizo usted en ese momento? No, yo entré, yo prendí la luz, y era, no sé ni cómo inscribir lo que estaba jalándolo a él. Pero el caso era que la cara de como esa angustia, de esa zozobra que por favor lo ayudara, aparte yo no pude, yo me quedé ahí mirando, o sea, me quedé en shock. Ya después como que reaccioné, fui a mirar, y mi hermano y otra persona ya lo estaban jalando, y la persona, o sea, la vaina que lo estaba jalando debajo de la cama, no lo quería soltar. Pero tampoco se le dejaba ver a ellos. Ok, ¿y al final en qué terminó esto de la brujería hacia el esposo de su prima? Como le digo, dijo Tripas, algo pasó, yo no sé si fue que, como vio el hermano del esposo de mi prima, se le pasó fue a ese muchacho, y todo ya le empezó a ocurrir a él, como le digo. ¿Y sabemos en qué terminó todo? ¿Si se curó o lo siguió afectando a él? Pues hasta el momento todavía lo sigue molestando, dijo Tripas. Muy bien, historias paranormales hasta ahora en minutos. Vamos a viajar a algún lugar del mundo para buscar fantasmas en vivo y en directo, tienen que estar pendientes. Por ahora, la noticia del momento. Gracias. 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 Gracias.